Buenas tardes de nuevo, estamos ya por iniciar esta primera parte de la Tanda Vespertina. Tendremos a continuación la Conferencia Constitución Económica y la Coyuntura Internacional. El Tribunal Constitucional como promotor del desarrollo a cargo del doctor Manuel Valerio Giminián, abogado especialista en Derecho Público y también nos estará acompañando, ya él está aquí con nosotros, la Honorable Magistrada Eunisis Vázquez Acosta, que es quien tiene a su cargo la moderación de esta conferencia. Ya ella se está acercando también a este escenario y estamos solicitando, por favor, su colaboración para quienes aún no ocupan los asientos poder hacerlo. Recuerden el registro, quienes aún no lo hacen. Recuerden que la modalidad continúa igual para las preguntas a través del código QR, que va a estar colocado en las pantallas y que usted podrá, a través de él, accesar al link para realizar sus preguntas. Gracias. 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 Bien, ya sí vamos a comenzar, muy buenas tardes, bienvenidos y todos, bienvenidas a esta tanda vespertina de nuestra jornada especial de Derecho Constitucional, primera jornada constitucional Ulises Francisco Espaillat en esta Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en la Ciudad de Santiago. Gracias por acompañarnos. Continuamos con los trabajos correspondientes a este viernes y en esta ocasión la Conferencia Constitución Económica y la Coyuntura Internacional, el Tribunal Constitucional como promotor del desarrollo. Agradecemos con nosotros en nuestra sala la presencia del Honorable Magistrado, Juez Presidente, Doctor Milton Rey Guevara, del Doctor Eduardo Jorge Prats, Coordinador Académico de esta jornada, de la Honorable Magistrada, quien fungirá como moderadora de esta conferencia, Eunice Vázquez Acosta, y de nuestro distinguido expositor, Doctor Manuel Valerio Giminián. De inmediato, y como corresponde, vamos a pasar la palabra a nuestra distinguida moderadora, Magistrada Eunice Vázquez Acosta. Adelante, Magistrada. Buenas tardes, señores. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor presentar al Doctor Manuel Alejandro Valerio Giminián, fundador de la firma Valerio Consulting Group, una firma de consultoría e inteligencia de mercado basada en Washington, D.C., especializada en asistir ejecutivos y compañías en sus operaciones de negocios en América Latina, así como también instituciones y hacedores de políticas públicas, en particular en el sector energético. Tiene una experiencia combinada de 15 años en asesoría en derecho público, economía y negocios, política y políticas públicas, contribuyendo con el desarrollo institucional y económico en los mercados de América Latina, vía sus asesorías estratégicas a instituciones públicas y privadas relacionadas a las áreas del derecho público, con especial énfasis en el derecho constitucional, administrativo y regulatorio, ayudando a ejecutivos senior de multinacionales a cumplir sus mandatos de crecimiento, como Pierre Keller-Chola. Alejandro completó el programa dual de Harvard Kennedy School y el Institute of International en Ginebra, obteniendo una maestría en Administración Pública de Harvard y una maestría en Relaciones Internacionales. Asimismo, tiene una maestría en Derecho Internacional de la American University Washington, becario de la FUTBRIVE, y un posgrado en Economía para Negocios y Licenciatura en Derecho, cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad, en el recinto de Santo Domingo, y es autor y coautor de varios artículos sobre derecho público, tales como Presidencialismo y Democracia en la Sociedad Dominicana, Santo Domingo, Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Constitución, Democracia y Ciudadanía. Las opiniones y perspectivas de Alejandro han sido citadas por Harvard Business Review, el economista, el financiero, de Latinoamérica, Avisor, el colombiano, hoy, y el diario libre, entre otros medios importantes. Con nosotros, Manuel Alejandro Valerio Giminián. Podemos aparecer ahí, sí. Gracias, magistrada, por su gentil introducción. Creo que el tema con las presentaciones tan largas, yo estoy seguro que mi mamá debe estar orgullosa de mí, o sea, con eso. Gracias. Lo más importante, yo fui alumno del profesor Ray Guevara y del profesor Jorge Prats, o sea, para mí un verdadero placer estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas sobre el tema de la constitución económica, la coyuntura internacional, y cómo el Tribunal Constitucional es y puede seguir siendo un promotor del desarrollo nacional. El rojo es porque yo soy escogidista, así que mis excusas, por lo menos no soy liceísta, yo sé que aquí, yo sé que aquí son todo aguiluchos, pero una buena parte, Miguel Valerio y yo, el magistrado Valerio y yo, somos escogidistas. Ah, no, al liceísta, bueno. Bueno, estoy en una casa, espero ganarme al público, o sea, al final, pero voy a empezar inmediatamente, creo que tengo 30 minutos y después podemos abrir un espacio de preguntas y de respuestas como un diálogo. y esta es la agenda que yo le tengo preparada. O sea, primero una definición, una base, o sea, de qué es una constitución económica y partir de ahí para ver cómo el Tribunal Constitucional ya en un arco de 10 años la ha ido operativizando y cómo eso puede servir para los hacedores de política en la coyuntura actual. Segundo, y aquí voy a hacer un ejercicio interdisciplinario, la República Dominicana y la coyuntura internacional. Una coyuntura internacional bastante difícil, sin embargo, si somos inteligentes yo creo que hay un gran potencial. Parte de lo que indicaban, yo he tenido una visión privilegiada, o sea, de viajar toda América Latina y cuando yo veo la situación regional yo digo que nosotros como país y como Estado tenemos un gran potencial para atraer mayor capital en la coyuntura actual. Y voy a hablar un poco más sobre eso. y al final voy a llevar todo eso a la correlación del tema del Tribunal Constitucional y haremos un ejercicio en conjunto de algunas sentencias que a mi juicio marcan pautas y que creo que son esenciales para entender cómo el Tribunal Constitucional se ha erigido como un garante de la seguridad jurídica en la República Dominicana y más que eso también ha hecho aplicable lo que es el concepto de constitución económica. De todos los temas que yo les voy a hablar a mí me gusta comenzar por el final y estos son tres puntos que quiero que se lleven. En primer lugar yo digo que la coyuntura internacional en el caso de la República Dominicana a pesar de ser adversa favorece para nosotros traer mayor volumen de inversión pero algo imprescindible tenemos que seguir fortaleciendo el Estado Constitucional de Derecho. El magistrado presidente recientemente en el grupo de comunicaciones Corripio hizo alegación sobre eso sobre la ejecutoriedad de la sentencia que yo creo que es un reto importante a tomar en cuenta. En segundo lugar a lo que indicaba o sea en su primera década ya el Tribunal Constitucional ha garantizado a mi juicio lo que es la constitución económica y ustedes verán algunos casos emblemáticos. Y en tercer lugar ahora que valga la felicitación al presidente y a los magistrados salientes que entrará el Tribunal Constitucional en segunda década yo creo que un reto importante es que se mantenga la armonización jurisprudencial y a la vez continuar a la vanguardia de la interpretación constitucional para el desarrollo económico. Voy a mencionar algunos casos al respecto. Veamos la parte de la definición que es una constitución económica o sea a grandes rasgos o sea si ustedes ven lo que han sido los principales promotores teóricos o sea distinguidos juristas como Miguel Herrero de Miñón Germán Vidar Campos y Manuel García Pelayo que prácticamente fue el mayor propulsor de este concepto lo que ustedes ven arriba esto es simple y llanamente el conjunto de normas y principios dentro de la constitución que regulan la actividad pública y privada desde el punto de vista económico. A veces puede parecer una perogrullada pero tenerlo en la constitución en una época de alta polarización como la que vivimos sirve y sirve más cuando el tribunal constitucional ya lo interpreta. Eso a nivel internacional ahora fíjense aquí a nivel local y valga la Eduardo Jorge no me pidió permiso para poner su foto ahí pero yo digo la la doctrina nacional también ha hecho ya definición y esfuerzo para interpretar y conceptualizar lo que es el concepto de constitución económica. O sea siempre recomiendo esa obra de 1996 constitución economía que usted profesor Jorge Prats y también el fenecido Juan Manuel Pellerano trabajaron en eso y una definición ya más acabada de lo que sería la constitución económica para la República Dominicana fue vertida por el profesor Jorge Prats el año pasado en el quinto congreso internacional que fue sobre derecho constitucional y globalización y me permito citarlo brevemente o para farsearlo donde prácticamente la constitución habla de un modelo de economía social de mercado y distingue los roles de por un lado permitir la actividad privada pero por el otro lado lo que serían ya obligaciones de tipo de carácter positivo o sea de garantizar lo que son derechos sociales prestaciones sociales etcétera o sea un híbrido es lo que tenemos como definición en nuestra carta magna como constitución económica dicho eso a nivel conceptual veamos la segunda parte y aquí voy a hacer una parte ya un poco más interdisciplinario del punto de vista económico sin necesidad de que aquí nadie sea economista aunque tal vez algunos lo sean pero voy a hablar de la coyuntura internacional y porque yo creo que la República Dominicana está en una situación sui generis al respecto en primer lugar finza aquí este gráfico partamos una línea de base todo estamos aquí después del shock del 2020 de la pandemia si ustedes ven este gráfico este 2x2 lo que muestra en el eje X es lo que fue la caída económica en el 2020 y en el 2021 lo que fue ya la recuperación económica la República Dominicana tuvo una caída de casi 7% de su PIB y luego un rebote de casi 12% de su PIB ha habido un debate con relación a eso hubo para que tenga una idea estados que llegaron a los niveles prepandemia a nivel de la actividad económica en el 2022 u otro en el 2023 la República Dominicana como perdón ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha llegó a los niveles prepandemia en el 2021 y fue una recuperación en forma de B y fue esencialmente de la mano yo digo un esfuerzo del sector público el sector privado y también la misma población pero algo que le llama la atención lo que fue el volumen de exportaciones que fue alrededor de un 2 un 13% del PIB y eso lo digo porque si nosotros vemos la coyuntura internacional y si queremos crecer garantizar el desarrollo económico tenemos que traer mayor capital para la producción y para la exportación y cuando uno ve el cuadro ahora yo tomo este indicador este es el índice BITS o sea el índice BITS es un índice en los mercados financieros que prácticamente proyecta lo que son los niveles de volatilidad en 30 días en tiempo real si ustedes ven aquí una especie de radiografía de lo que son los acontecimientos internacionales y la volatilidad que ha habido y que hay todavía en los mercados internacionales el shock del COVID la invasión de Rusia a Ucrania lo que fue el colapso del banco Silicon Bank que fue un banco muy importante regional en Estados Unidos y que prácticamente pudo haber degenerado en lo que fue una crisis de liquidez en el mercado norteamericano ergo en los mercados financieros a nivel internacional y ahora más recientemente lo que es la radicalización del conflicto israelo-palestino por lo que fue la acción barbárica de jamás y lo que ha sido ahora la respuesta del Estado de Israel ahora en ese contexto hay varios elementos más también que a mi juicio marcan la pauta en los próximos 5, 10 años y que la República Dominicana tiene mucho que aprovechar y ahí lo que digo o sea tenemos que ser inteligentes al respecto en primer lugar cuando uno ve todas estas turbulencias geopolíticas el desacoplamiento entre China y Estados Unidos esa es la relación bilateral más importante que va a definir lo que va a ser el siglo 21 y una tendencia a largo plazo y con eso me refiero de que a nivel económico empresas norteamericanas están viendo de cómo salir del mercado chino para garantizar lo que son las cadenas de suministro ha habido ha habido ya una encuesta o sea de que prácticamente el 78 o 88% de las empresas norteamericanas o de capital occidental que operan en China lo ven ya con mayores dificultades comparado con lo que fue 10 o 15 años la invasión de Rusia a Ucrania para poner esto en perspectiva cómo no afecta eso está estrechamente relacionado con el tema de la inflación o sea Rusia y Ucrania producen prácticamente un poco más del 40% de los fertilizantes y el impacto que tiene también en lo que son los precios del petróleo que es el tercer punto los altos precios del petróleo aquí todos lo sabemos sabemos los viernes cómo se ajustan los precios de la gasolina es una tendencia que se va a mantener por lo menos en los próximos 3 o 4 años la parte de la pausa de la política monetaria y aquí yo digo que importante también pensando en lo que el tema de la inflación si uno ve el último dato de desempleo en Estados Unidos se puede esperar mayores alzas en las tasas de interés y aquí en no menor medida tampoco y por último lo que son ya a nivel regional las crisis de gobernabilidad en América Latina que nosotros no lo tenemos y pongo tan solo algunos ejemplos el caso de Colombia ahora mismo donde el presidente Petro está involucrado en un escándalo que lo puede llevar a un juicio político el caso de Guatemala donde hubo una elección se eligió a Bernardo Arevalo y en tiempos reales estamos viendo lo que han sido los obstáculos por la administración salienta Alejandro Yametei Chile que tuvo en el 2019 una repulsión y una catarsis social todavía no tiene una nueva constitución el caso de Perú que tiene tenido seis presidentes en los últimos cinco años y así sucesivamente República Dominicana con todos los problemas que tenemos no estamos en esa categoría sino más bien yo digo que hay pilares que nos sirven para atraer mayor capital y también ayudar en términos que el desarrollo económico en primer lugar la parte de que podemos atraer más a nivel de relocalización lo que ustedes ven aquí del Near Shorting a lo que le indicaba de empresas saliendo de China aquí un lugar factible para poder exportar al mercado norteamericano uno en segundo lugar la parte de la estabilidad política y lo de la posición geográfica geostratégica para las cadenas globales de valor pero fíjense debajo de la parte de la estabilidad política que yo pongo en azul el tribunal constitucional yo digo que es importante o sea tomarlo en cuenta en el sentido de que el tribunal constitucional una institución con credibilidad una institución que ha podido ejercer su trabajo en los últimos diez años y que si bien tiene retos se erige como un baluarte y ustedes verán lo que ha sido ya la jurisprudencia en términos de que es justo y equilibrado para redondear esta parte económica y entrar directamente ya a lo que es el tema de la jurisprudencia del tribunal constitucional solo quiero aquí resaltar el otro punto a lo que le indicaba al principio de que si queremos desarrollarnos necesitamos mayor capital y donde ha habido una tendencia ahora de salida de capital de chino capital norteamericano y como nosotros lo podemos atraer si ustedes ven el gráfico de la izquierda es los tres principales sociocomerciales de Estados Unidos China Canadá y México y fíjense una tendencia o sea de que la línea naranja va de caída o sea el comercio o sea el porcentaje o el volumen de comercio entre China y Estados Unidos como total ha ido reduciéndose primero con la administración Trump y segundo para que vean el caso sui generis que ven en el 2020 que hubo una subida fue por el único hecho de que China fue la única economía que no se contrajo dentro del contexto del COVID pero fíjense aún con la administración Biden vuelve de nuevo a caer el volumen de comercio y si algo yo le digo que indica si algo unifica en Washington a los demócratas y los republicanos es la política en línea dura hacia China y aquí yo le digo con todo esto o sea fíjense hay proyección económica proyecciones del BID y de otras instituciones que ponen hacia dónde irían esos capitales y yo le digo aquí un pequeño ejercicio en un contexto de 15 países donde ustedes ponen a República Dominicana entre el 1 entre los primeros 5 lugares levanten la mano entre no son los principales mercados de América Latina y otros más regionales entre 1 y 5 levanten la mano entre 5 y 10 y entre 10 y 15 miren dónde estamos en cuarto lugar es una proyección pero yo le digo lo importante con eso es que fíjense solo estamos debajo de 3 de los mercados principales de América Latina México Brasil y Colombia pero superamos a Costa Rica superamos obviamente Argentina al Perú a Chile etcétera como potencial atraer mayor volumen de inversión y porque yo le digo todo esto o sea entremos directo a lo que es la materia que nos ocupa la parte o sea del rol del tribunal constitucional si algo los inversionistas el capital nacional o el capital internacional siempre busque predictibilidad estabilidad y seguridad jurídica y hay distintas formas de evaluarlo puede ser a nivel regulatorio puede ser también a nivel de lo que son el tipo de sentencia que se tiene o inclusive el vínculo que hay a nivel de independencia entre los poderes del estado yo creo que ya hay un tiempo prudente o sea una década para evaluar lo que ha sido el rol del tribunal constitucional en ese aspecto y fíjense aquí esta pequeña matriz o sea donde yo veo uno yo creo que nosotros tenemos un marco legal constitucional óptimo para promover la inversión hacia la república dominicana a nivel de la constitución tenemos también el instrumento comercial internacional derecafta que nos permite un acceso privilegiado al mercado muy importante y si vamos a nivel infraconstitucional hay leyes como lo que es la ley 1221 desarrollo fronterizo o la ley 16821 general de aduanas que está modernizada que permite incentivos fiscales y que ayuda la última a nivel de lo que sería ya la agilidad de lo que son el movimiento de producto y las cadenas logísticas ahora veamos lo que son cinco sentencias yo tomé esas cinco sentencias evaluando lo que ha sido ya la jurisprudencia de los últimos diez años y fíjense aquí yo le puse distintos nombres uno el de derecho a la libertad de empresa el otro la parte de la potestad regulatoria del estado la enmienda a doja y control preventivo de constitucionalidad la protección del medio ambiente y la ponderación de derechos fundamental y por último lo que es la seguridad jurídica y desarrollo económico esas tres que están de verde yo le llamo la sentencia verde y le digo porque son importantes o sea cuando uno concatena la parte de derecho economía inversión medio ambiente e inversiones de capitales de que si algo están buscando las grandes empresas y también las empresas locales por ejemplo como fue el anuncio del banco popular recientemente es bajar las emisiones de carbono y buscar proyectos de inversión que tengan un carácter sostenible a nivel medioambiental al corto al mediano y al largo plazo aquí fíjense viendo esto o sea hice una pequeña matriz o sea de que hay mucha jurisprudencia hay muchos datos pero yo creo que hay forma de organizarlo o sea primero las partes la tipología procesal los numerales clave de la sentencia y los artículos de la constitución y voy a ir aquí un poco más rápido y con eso termino o sea si uno ve los casos en menos de 10 termino yo maestrada si uno ve todos los casos o sea voy a mencionar algunos este de Anadegas fue interesante donde hubo una acción directa en inconstitucionalidad por esta resolución del ministerio industria y comercio que regulaba lo que era la venta mayorista de gasolina el tribunal constitucional lo que ustedes ven aquí en estas disposiciones garantizó ejerció el test de igualdad garantizó lo que fue la libertad de empresa fijó pauta en lo que en términos lo que la regulación de la economía o la potestad regulatoria del estado y estableció una serie de pautas que lo que vino fue a reiterar también más adelante en otra jurisprudencia y fíjense la fecha eso fue del 2013 apenas un año después de ser constituido igualmente en este caso de la FENA banca que fue una disposición administrativa que prohibía la licencia para las bancas de apuestas por 10 años donde esta federación se sentía que le estaban vulnerando su derecho yo las recomiendo para entender lo que es el nivel el alcance de la potestad regulatoria del estado a nivel económico que hay una serie de pautas que fue fijada por el tribunal constitucional y ya de manera conjunta lo que ustedes ven aquí en verde o sea todo lo que es la sentencia verde primero lo que fue la enmienda a Doha que fue ya prácticamente el ejercicio del control preventivo hizo el tribunal constitucional pero algo interesante que cita nosotros somos de los 10 países más vulnerables a nivel del cambio climático y el que no lo cree bueno puede ir a las playas y puede verlo y comparado con lo que son los últimos 5 o 10 años donde vamos el hecho de que el tribunal constitucional se puso a la vanguardia con relación a ratificar esa enmienda establecer una serie de criterios y pautas sirve no tanto para garantizar inversión en este sector que un sector dinámico sino también para exponer y también presentarse como un garante de lo que es el derecho colectivo al medio ambiente lo cual también siguió en este caso que fue muy interesante de un recurso de revisión con relación a los aserraderos en Valle Nuevo y aquí el tribunal constitucional o sea primero hizo una ponderación de estudios de tipo medioambiental de estudios científicos que se le presentó el PNUD que se le presentó también creo que la fundación Moscoso Pueyo y garantizó efectivamente el derecho al medio ambiente de los que fueron los recurrentes y uno pensaría de que tal vez se extralimitó o que el tribunal constitucional no necesariamente sería por inversión pero no fue así yo creo que fue una decisión muy bien ponderada y que luego fue ratificada en lo que fue esta acción en este caso que hubo una acción directa interpuesta por la CAMIPE la Cámara Petroleria y Minera contra una disposición del Ministerio de Energía y Minas que limitaba lo que serían el régimen de concesiones a nivel minero y lo que hizo el tribunal fue primero vio aplicándose el principio de subordinación jurídica en materia reglamentaria de que no era acorde a la constitución dicho reglamento y en segundo lugar estableció de manera clara y taxativa cuáles son los alcances de la potestad reglamentaria y por vía de consecuencia cuál es el límite o no del Estado en términos de la regulación económica y para finalizar y con esto termino o sea para cualquier pregunta o duda o inquietud yo quiero quería buscar la data y conceptualizar algo que había dicho el magistrado presidente en el almuerzo del grupo y yo creo que no es para ponerle el onus al tribunal constitucional ni a los jueces de la república dominicana en sentido general sino yo creo que debe ser un esfuerzo de los operadores jurídicos del Estado y de la sociedad en su conjunto garantizar lo que sería la ejecutoriedad de las sentencias o sea eso no debe ser necesariamente algo exclusivo de los jueces y fíjense aquí en este ranking que lo hizo esta institución en Washington el World Justice Project está aquí la fuente abajo donde nosotros estamos en el lugar 92 en el índice sobre el Estado de Derecho no estamos en el último lugar pero utilizaron distintos criterios con eso y a nivel de América Latina estamos en el lugar 22 si ustedes ven la metodología de ese ranking hay uno que me llamó la atención que fue sobre el enforzamiento o sea de la sentencia o sea la capacidad de ejecución de la sentencia donde estamos en el lugar 106 ¿podemos mejorar? yo estoy yo creo que sí ahí está en la sentencia yo creo que hay una disposición o sea se estableció una unidad de ejecución de la sentencia en el Tribunal Constitucional pero yo vuelvo y repito no debe ser una labor exclusiva o taxativa de los jueces o de los tribunales en la República Dominicana de ejecutar esta sentencia yo con esto termino y voy reiterando mis conclusiones iniciales de que en primer lugar cuando ustedes vieron este ambiente tan volátil a nivel internacional yo creo que si jugamos nuestras cartas y eso va independientemente banderín político ya sea el gobierno la oposición quien sea que gane el año que viene de podemos atraer mayor capital en la República Dominicana y yo utilizaría como un impu para hacer políticas públicas las decisiones del Tribunal Constitucional en esta dirección de operativizar o sea de hacer ejecutoria lo que es la constitución económica en segundo lugar yo creo cuando uno ve yo tan solo mencioné cinco sentencias pero si ustedes ven todas estas publicaciones que se han hecho de la sentencia y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional yo creo que el Tribunal Constitucional ha garantizado la constitución económica en su primera década cuando uno ve la calidad de la sentencia y también la envergadura de los casos y por último ya un mensaje a nivel de los retos para lo que sería el nuevo cuadro de magistrado y la segunda década así como ha habido una armonía jurisprudencial en la primera década yo creo que eso se debe preservar en la segunda que inicia el Tribunal Constitucional y que a la vez también se garantice lo que estará la vanguardia de la interpretación constitucional para el desarrollo económico gracias brillante la exposición del doctor Manuel Alejandro Valerio Jiminean y brillante también la utilización del tiempo cinco minutos antes terminó se lo voy a contar a mi esposa hoy a la espera entonces de las preguntas dos preguntas ¿cuáles limitaciones tiene nuestro marco jurídico constitucional que dificultan o pueden dificultar el flujo de las inversiones? yo le digo algo yo no creo que tengamos un problema pero podemos tenerlo dependiendo de decisiones que se tomen por ejemplo he visto un comentario del ministro de Minas y Energía creo que se llama el señor Almonte hablando de que querían quitarle ya los incentivos fiscales en la ley de energías renovables a mi me parece si eso se ejecuta un craso error y lo digo porque ahora si ustedes ven algo de la sostenibilidad de la inversión algo esencial que buscan todas las compañías las inversiones donde vienen y de que tipo de fuente de energía están saliendo puede ser renovables o de fuentes fósiles aquí creas o no hemos ido avanzando en lo que es el nivel de la matriz energética del uso de energías renovables y yo creo que sería un craso error quitarle el incentivo en esa ley cuando deberíamos ahora promoverlo y lo pongo por ejemplo comparado vis a vis al caso de México que puede traer mayor inversión pero ha habido un proceso retroactivo o sea retrógrada de parte de la actual administración de utilizar más el combustóleo utilizar más las cantidades fósiles y limitar lo que sería el uso de energías renovables o sea por lo que yo creo que actualmente por eso lo puse en rojo más que nosotros tenemos un marco que promueve la inversión y deberíamos utilizarlo y mantenerlo y si se va a tocar lo que debería hacerse para ayudar más la coyuntura actual y atraer más inversión y yo vuelvo y lo reitero si se utiliza o si se quitan esos incentivos fiscales a mí me pareciera que eso sería un retraso y un error que limitaría el flujo de inversiones gracias esperando la siguiente ¿cómo impacta la consagración del derecho del consumidor como derecho fundamental en nuestra constitución en los estudios de viabilidad de inversiones extranjeras y competitividad del país? Algo positivo o sea si ustedes ven lo miden a nivel de lo que es el Producto Interno Bruto y la economía usualmente en todas las economías en República Dominicana en una excepción 64-65% del PIB del consumo ergo tener protección al consumidor lo que hace que le da mayor nivel de predictibilidad no tanto tan solo al consumidor sino también lo que sería la empresa Vitusilo las empresas también que venden directamente al consumidor nosotros aquí hemos estado a la vanguardia ciertamente con relación a eso aunque obvio hay problema a nivel de ejecución como en muchas otras cosas pero es un tema que se ha ido debatiendo en todas partes inclusive en el caso de Estados Unidos que vino a crearse lo que fue un buro de protección de consumidores a partir de la crisis financiera del 2008 de que eso es algo positivo para la inversión yo creo que sí también para el consumidor individual con esta última pregunta damos por finalizada la exposición del doctor Manuel Valerio Geminian y a ustedes muchísimas gracias muchas gracias honorable magistrada Eunice Vázquez Acosta jueza de nuestra alta corte por haber sido la moderadora de esta conferencia del doctor Manuel Valerio Geminian constitución económica y la coyuntura internacional el tribunal constitucional como promotor del desarrollo gracias nosotros vamos a continuar con la próxima conferencia y para ello invitamos por favor acercarse a este escenario magistrado presidente se puede quedar con nosotros se puede quedar ahí honorable magistrado José Alejandro Vargas juez de nuestra alta corte venga por favor a acompañar al magistrado presidente y por favor invitamos al honorable magistrado presidente del tribunal constitucional del Perú doctor Francisco Morales Arabia quien nos honra a continuación con la conferencia problemas y desafíos del derecho a la pensión de las personas mayores en el Perú así es que ya conformada nuestra sala vamos a recordar que haremos las preguntas a través de los códigos QR que usted pueda escanear y este le va a permitir el acceso a los links de preguntas mismos que van a ser moderados por el magistrado José Alejandro Vargas juez de nuestra alta corte a quien paso la palabra en este momento para que presente formalmente a nuestro expositor adelante magistrado bienvenido buenas tardes gracias muchas gracias y buenas tardes lo primero es que en un gesto de reciprocidad anoche teníamos una cena con la que nos deleitara el coordinador de este evento el profesor Eduardo Jorge Pras y el de manera desinteresada tenía un discurso de de 15 páginas para darnos la bienvenida entonces yo conociendo ahora y para pacificar la inquietud que con respecto al tiempo él tiene yo voy a a reducir esta lectura biográfica de 15 páginas precisamente la voy a reducir a una para darle las gracias a él por ese comportamiento que estuvo con nosotros bien tengo el honor de presentarles al presidente del tribunal constitucional del Perú el magistrado Francisco Humberto Morales abogado con especialidad en derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestría en justicia constitucional tutela judicial y derechos fundamentales en ESADE Universidad Ramón Yul Barcelona España actualmente está desarrollando su tesis doctoral en el programa de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona España es profesor universitario con 25 años de experiencia en particular enseña derecho constitucional y derecho procesal constitucional también es responsable académico de la maestría de derecho constitucional de la Universidad de San Martín de Porras del Perú es miembro de la asociación peruana de derecho constitucional miembro del ilustre colegio de abogados de Lima y miembro honorario del colegio de abogados de Arequipa ha publicado diversas obras con nosotros el magistrado presidente del tribunal constitucional del Perú y compatriota de Chabuca la Granda autora de La Flor de la Canela muy buenas tardes magistrado bueno muy buenas tardes me ceñiré al tiempo por favor así es que cuando me esté pasando algo me avisa señor presidente del tribunal constitucional para mí es un honor regresar a la república dominicana y y es un honor porque la primera vez que vine a la república dominicana fue precisamente por invitación del presidente Milton Rey Guevara y vi al tribunal constitucional en ciernes cuando se estaba formando y hoy al cabo de 12 años veo un tribunal constitucional ya desarrollado y entonces como le prometí el día de ayer él recordó ese momento así es que mandé a pedir las fotos al archivo del tribunal y gracias a estas nuevas tecnologías ahí están en el Perú julio del 2012 cuando se celebró el primer convenio ahí está siguiente y luego él nos dijo ustedes están invitados al tribunal constitucional de república dominicana la siguiente por favor siguiente y aquí estamos con algunos de los magistrados del tribunal constitucional de república dominicana toda la delegación peruana en esa época yo era secretario y ahí estaban otros magistrados peruanos siguiente en su sala de liberaciones siguiente y ahí departiento siempre aquí está el magistrado primer sustituto sonriente y Nelson también por ahí está Nelson y también estaban dos magistrados más bueno ¿qué significa eso? el paso del tiempo pero echando raíces y construyendo las instituciones porque siempre se habla de las instituciones pero las instituciones son ustedes somos nosotros somos los seres humanos entonces aquí yo quiero rendir un homenaje al presidente Milton Rey Guevara por haber conducido este tribunal constitucional y haberlo puesto haberlo puesto en la vitrina internacional y que hoy estén presentes dos expresidentes de tribunales constitucionales la doctora María Emilia Casas Bahamonde el doctor César Landa el magistrado Aragón y los profesores e ilustres profesores e invitados ha puesto al tribunal constitucional en un puesto muy alto ahora sí cambio ahora pasemos ya a lo que constituye mi disertación del día de hoy por favor cambien en el powerpoint bueno cuando me invitaron me dijeron qué tema es el que usted va a hablar y claro cuando vi el el a los ilustres invitados yo dije bueno no voy a hablar más de la justicia constitucional sobre la democracia sobre los populismos sobre el precedente y entonces escogí un tema que creo que es el gran tema del siglo XXI en materia en materia de derechos sociales hemos escuchado la brillante exposición anterior que nos plantea un escenario de inversiones de mercado magnífico espero que República Dominicana esté en esa línea y que les vaya lo mejor pero no sólo a República Dominicana sino a las personas en el continente y entonces el tema de las pensiones claro siguiente fíjense estamos viviendo el fenómeno de la transición demográfica es decir las personas van y vamos a vivir más entonces se proyecta que hacia el año 2050 habrá 1500 millones mayores de 65 años al 2020 hay una población de 727 millones la mitad es decir en 30 años se va a doblar la cantidad de personas mayores de 65 años que dicho sea de paso hoy a los 65 años una persona está en la cúspide de su lucidez de su inteligencia de su experiencia ¿no? entonces ese es un un paradigma que ha sido derribado un paradigma que ha sido derribado en el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX ¿no? muchos no llegaban a esa edad entonces esta realidad tiene una incidencia fundamental en los sistemas previsionales del mundo no solo de aquí de nuestra región definitivamente incluso en los países desarrollados siguiente esta transición demográfica va a tener influencia en la economía en la salud en las pensiones en la educación la vivienda el trabajo las reglas de la jubilación están en cuestión va a haber una influencia muy grande en el mundo del derecho laboral seguramente y en el tema constitucional también por ejemplo todos sabemos que hace poco hace pocos años en América Latina perdón en el continente americano se aprobó la convención de derechos de las personas mayores el primer tratado internacional en esta materia la OEA a nivel de la OEA se ha adelantado siguiente ¿y qué pasa en el Perú? un país de 33 millones de peruanos más o menos el 13% de la población es mayor de 60 años incluidas los 80 años muy bien entonces estamos en la tendencia 13 14 15 16 hacia el 2050 siguiente y entonces viene ese choque ese contraste entre las cifras los datos y la constitución la constitución peruana de 1993 reconoce el derecho a la seguridad social que también está en los tratados internacionales ese derecho a la seguridad social universal y progresivo en el Perú se estableció bajo esta constitución de 1993 un modelo diferente al típico modelo de reparto al típico y clásico modelo de seguridad social donde todos aportamos se hace un fondo común y conforme se va llegando a la edad de jubilación esta persona recibe una pensión pero ese esquema ese sistema está basado en el sistema piramidal es decir más jóvenes personas mayores y funciona pero ¿qué está ocurriendo actualmente? ¿o qué puede ocurrir en el futuro? que esta pirámide se va convirtiendo en una columna y entonces el sistema de reparto tiene ese problema entonces como suele suceder y aquí voy a ser un poco crítico los planificadores de las instituciones internacionales económicas dijeron bueno vamos a crear un nuevo modelo vamos a fomentar un nuevo modelo y se plantea el modelo de las AFPs entonces el Perú es uno de los primeros países fuera de Chile que fue el primero en implementarlo de reconocerlo en su constitución y por eso se dijo que nosotros en nuestro país garantizaríamos pensiones y sistemas de salud públicos privados o mixtos y entonces ahí aparece se expande el sistema de las AFPs de las cuentas individuales ¿no es cierto? entonces en el Perú conviven dos sistemas un sistema público de reparto un sistema privado de cuenta individual que tiene otros problemas siguiente entonces aquí está el sistema público peruano tiene un sistema de reparto público tiene un sistema que fue el famoso sistema espejo un sistema público donde la persona recibe una pensión igual a la de su salario actual ese sistema fue cerrado en el año 2004 se dio una ley de reforma constitucional y el tribunal constitucional peruano en esa composición justamente el magistrado presidente doctor César Landa fue el ponente de ese caso se consideró constitucional la reforma válida ¿por qué? porque las finanzas no daban o sea existen aún en América Latina algunos países donde se mantiene un sistema espejo es decir te vas con una pensión igual a tu salario en Brasil por ejemplo hay pero también ya está cerrado en una parte y en otros lugares no sé cómo será en República Dominicana pero ese sistema ya es un sistema en franca extinción o sea no hay erario público que resista eso y luego tenemos un régimen de los policías de los militares tenemos un sistema público no contributivo de extrema pobreza se llama pensión 65 y luego está el llamado sistema privado de pensiones donde cada uno como se dice en mi país baila con su pañuelo es decir si tú no aportas no ahorras no tienes pensión la tragedia de ese sistema es que como lo presentó el anterior expositor en los cuadros el Perú está más o menos macroeconómicamente actualmente pero Dios no quiera que haya una hiperinflación como ya existió una vez en los años 80 y mi actual fondo se reduzca y se quede en negativo y entonces nadie se va a preocupar por mí entonces los principios de solidaridad del sistema previsional de la seguridad social el estado social en el caso peruano la situación no es muy halagueña siguiente muy bien entonces en ese escenario tenemos un modelo constitucional que plantea dos alternativas usted puede estar en un sistema público de reparto o en un sistema privado individual en el Perú el 65% de la población adulta mayor no cuenta con un sistema de pensiones no cuenta quienes estamos en un sistema de pensiones somos privilegiados fuera que el 70% de la población económicamente activa en el Perú es informal entonces de ese 33% adulto mayor que está en un sistema para recibir un sistema de pensiones uno está en el sistema público en la FP etcétera la cobertura es baja pero luego hay otra cifra peor porque ustedes por ejemplo nosotros que he estado viendo las cifras de República Dominicana y es parecido en República Dominicana son 8 millones de habitantes 4 millones de habitantes están afiliados a un sistema de pensiones pero solamente 2 millones y pico contribuyen entonces los índices de contribución son muy bajos siguiente dos minutos bueno dos minutos tan rápido pasó pensé que estaba haciendo rápido bueno acelero entonces en el caso peruano la mayoría de la carga procesal 20% de casos es pensiones o sea hay una demanda muy grande el sistema los rechaza es decir los casos y luego llegan al tribunal ahora de estos tampoco es que todos los declaremos fundados entonces es alta entonces ¿qué les quiero decir con esto? hay jurisprudencia hemos hecho hemos sacado jurisprudencias importantes por ejemplo se cerró este sistema de pensiones privilegiado para algunos que no daban para más se permitió el retiro del sistema privado al público un traspaso nuevamente hemos equilibrado algunos desajustes de estas leyes que todas son algunas son de la dictadura militar de los años 70 otra de los 90 y hemos ido desarrollando alguna jurisprudencia que ha parchado por decirlo de una manera corregido algunas deficientes de este sistema pero en el fondo es un gran problema de política pública de política social el gobierno del Perú acaba de presentar un proyecto para remozar para tratar de mejorar pero mi mensaje es porque he estado estudiando este tema es un mensaje a todos nosotros y sobre todo a los más jóvenes o sea los más jóvenes van a tener que preocuparse muy seriamente sobre el sistema de pensiones porque veo un panorama muy dramático y terrible o sea vamos a ver un mundo contemporáneo muy moderno sistemas tecnológicos inteligencia artificial pero cuando lleguemos a la edad de retiro creo que muy pocos van a poder tener los beneficios de la tecnología porque sin una vida digna con una renta básica o media que permita algunos beneficios de la vida digna de la vida moderna esto es muy complicado entonces yo solamente quería traerles no se vayan a deprimir porque pero el panorama es difícil y reitero es mi mensaje para todos nosotros los que estamos en los tribunales los jueces pero sobre todo a los jóvenes en que y por eso puse esas fotos estos 10 años han pasado como dice el tango 20 años no es nada muchas gracias gracias al magistrado presidente del tribunal constitucional del perú le dimos un poquito más de tiempo por el piropo que nos tiró cuando habló de los 65 años me levantó el ánimo me levantó el ánimo vamos a esperar entonces las preguntas correspondientes dirigidas al magistrado presidente del tribunal constitucional del perú magistrado en lo que viene la pregunta hay que recomendarle a los asistentes que escuchen el cóndor pasa que lo escuchen la pregunta doctor francisco morales zarabia en la jurisprudencia constitucional dominicana se ha planteado la posibilidad de aplicar el distinguishing para otorgar pensiones a personas de la tercera edad que en principio legalmente no cumplen con todos los requisitos a tales fines la experiencia jurisprudencial peruana tiene algún punto de comparación esa es la pregunta muchas gracias en los casos de previsional en la jurisprudencia del tribunal constitucional ya de hace varios años había una regla que establecía que cuando el trabajador que quería acceder a una pensión no podía probar que hubiera hecho los aportes porque se supone que la empresa era la que retenía esos aportes y después esa empresa se liquidaba se cerraba entonces no había forma de demostrar entonces el tribunal en su jurisprudencia creó una la prueba diabólica y entonces se entendía que bueno si el trabajador ha demostrado dice que ha trabajado y tiene algún documento básico preliminar se consideraba que sí y se le cargaba al estado que le otorgue la pensión después esto también ha ocurrido en el seguro complementario de riesgo de trabajo que la jurisprudencia del tribunal constitucional peruano le llama pensión una especie de pensión minera yo no comparto mucho ese criterio porque creo que esa no es pensión sino es un seguro complementario que está con compañías de seguros ahora pero ahí también el tribunal acaba de sacar un último precedente donde ha vuelto a incidir sobre que la carga de probar no debe estar no debe ser tan fuerte para el trabajador entonces hay compatibilidad en estas líneas donde a veces no existen ciertos elementos o componentes hay una vocación de y sobre todo cuando se tratan de personas adultas mayores perfecto gracias la próxima pregunta por favor ¿cuáles mecanismos tiene el ordenamiento jurídico peruano para garantizar el cumplimiento ante omisiones de empleadores de cotizar ante la seguridad social por sus trabajadores? bueno eso está en la legislación ordinaria o sea ahí el tribunal no ha ingresado la ley del sistema privado de pensiones prevé unos mecanismos especiales para unos juicios sumarísimos muy rápidos para cobrarse las cotizaciones ahora en el caso peruano la cotización es solo del trabajador no es como he visto que por aquí el empleador también aporta en el Perú no antiguamente era eso pero ya no desde los años ya desde hace varias décadas solamente el trabajador es el que aporta tanto en el público como en el privado eso sería todo y antes que me olvide él está pidiendo que recomiende el cóndor pasa que todos lo conocemos obra de Daniel Alomía Robles entonces se las recomiendo para que tengan un momento de relax después que termine el congreso señor un aplauso para el magistrado muchas gracias magistrado presidente del tribunal constitucional de Perú muchas gracias honorable magistrado José Alejandro Vargas que ha nacido moderador de este momento y esta conferencia problemas y desafíos del derecho de la pensión de las personas mayores y al magistrado doctor José doctor Francisco Morales Sarabia muy bien vamos a continuar se une con nosotros a la sala nuestro coordinador académico don Eduardo Jorge Prats a los fines de nosotros continuar con la próxima conferencia de esta tanda vespertina invitamos por favor al honorable magistrado en mérito del tribunal constitucional del Perú Gerardo Beto Cruz acompañarnos así como al honorable magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega juez de nuestra alta corte quien fungirá en esta ocasión como moderador de esta próxima conferencia titulada institucionalidad por omisión lecciones del derecho comparado mientras ellos se desplazan y suben hacia este escenario vamos a recordarles el registro a quienes aún no lo hacen vamos a aprovechar para recordarles que la jornada de mañana inicia a las 8.30 de manera puntual y que agotaremos una agenda hasta la 1 de la tarde y que debemos estar 8.00 8.15 cuestión de poder iniciar de manera puntual nuestra intervención del día de mañana en este momento y ya completa nuestra sala vamos a pasar la palabra a nuestro moderador el honorable magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana buenas tardes buenas tardes bueno yo quisiera como Eduardo hizo anoche leerles 15 páginas también a ustedes verdad porque estando aquí en casa para mí constituye un inmenso placer estar aquí en la ciudad de mi corazón donde yo nací y donde me crié y en especial estar aquí en el campus de mi querida alma mater la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra porque quienes me conocen saben que esta universidad y este campo es para mí por diferentes razones la madre o mi madre y mi maestra y eso tiene que ver mucho con mis profesores y con mi madre en mi caso se da un extraño y agradable círculo vicioso de transmisión del pan de la enseñanza menciono algunos ejemplos mi madre fue profesora de Semírames Oliver de Pichardo de Víctor José Castellanos Estrella de José Darío Suárez de Adriano Miguel Tejada y de Milton Ray Guevara entre otras personas luego sucede que Semírames Víctor José José Darío y Adriano fueron profesores míos en el aula universitaria y luego me correspondió a mí ser profesor de la hija de Semírames de los hijos de Víctor José de los hijos de José Darío Suárez de los hijos de Adriano Miguel Tejada un último ejemplo es el magistrado Milton Ray Guevara alumno de mi madre y de aquellos que como buena gallina ella cacareaba en la casa siempre que ella mencionaba sus cinco o seis alumnos en esa lista estaba Milton Ray Guevara nunca tuve la oportunidad de compartir con él en el aula situaciones distintas nos llevaron por el mundo académico separado y resulta que cuando me corresponde a mí llegar al tribunal constitucional entonces descubro a Milton Ray Guevara como maestro de otra forma no en el aula sino en el quehacer diario en su trabajo en su forma de llevar el tribunal en su forma de llevarnos adelante a todos nosotros creo que quienes construyeron los cimientos de esta gran institución que es el tribunal constitucional esos trece que iniciaron a la cabeza don Milton merecen un gran homenaje no el homenaje del mármol o el tributo de las piedras de las piedras talladas digno únicamente de los dioses o de aquellos mortales a quienes la gloria transfigura hasta convertirlos en seres superiores sino el de la preservación de la defensa de la libertad de los derechos fundamentales y de la unidad fraterna de toda la nación nosotros nosotros los que nos corresponde permanecer en el tribunal más allá del momento en que los últimos cinco por circunstancias constitucionales tengan que culminar su periodo y que conocemos desde adentro la valiosa contribución de su trabajo debemos ser los garantes de ese tributo y lamento que él no esté ahora en la sala para decirle díganselo ustedes y yo le aseguro don Milton que así será de mi parte sean todos los invitados internacionales y de las demás provincias y ciudades del país bienvenidos y bienvenidas a la que como dijera Hostos es la provincia más provincia de todas las provincias en cuyo pecho late la ciudad corazón me corresponde presentar al querido colega Gerardo Eto Cruz entrañable amigo del tribunal constitucional dominicano peruano de nacimiento y dominicano por excesivo afecto a nuestra tierra y a nuestra gente yo espero que el día que el magistrado esto aplique a la nacionalidad dominicana la haga por vía de Santiago y si él se pone una gorra de las águilas hibaeñas seguro que se la dan Gerardo Eto Cruz es profesor de los cursos de derecho constitucional general derecho constitucional peruano derecho procesal constitucional y derecho general de los derechos humanos en las universidades nacionales de Trujillo la universidad san martín de porres y es profesor de posgrado en diversas universidades latinoamericanas integra diversas instituciones académicas como la asociación peruana de derecho constitucional el instituto iberoamericano de derecho constitucional el instituto iberoamericano de derecho procesal constitucional y diversas asociaciones de distintos países de su especialidad fue magistrado del tribunal constitucional del perú y director del centro de estudios constitucionales del tribunal constitucional actualmente es miembro consultivo ad honorem de la comisión de constitución y reglamento del congreso en la actualidad también es abogado y consultor tiene en su haber cerca de 50 libros y diversos artículos y ensayos de su especialidad bienvenido al podio don Eto don Gerardo Eto Cruz les tengo dos buenas noticias la primera que no bien termine esta disertación creo que vamos a estar de una reunión de relax y de descanso la segunda buena noticia es que voy a evitar la paleta del tiempo bien mi agradecimiento de rigor a toda la corporación de esta extraordinaria este extraordinario colegiado que en la línea del tiempo es el último en 102 a 103 años desde la constitución de Austria de 1920 primero de octubre creado por Kersen y este tribunal constitucional es el último que se ha creado en el planeta tierra y ya se ha vestido de adolescente tierno tiene ya los pantalones de una precoz madurez y eso gracias a uno de los personajes y a toda la composición que ha integrado de tal manera que en ausencia pido un formidable aplauso a un presidente que ya está yéndose a otros ámbitos bien voy a ser breve y la tesis que quiero decirles para no agotarles porque obviamente esta mañana ha sido y esta tarde deben estar ya cansados la idea que yo traigo aquí es un una onomaturgia onomaturgia probablemente habría existido en el mundo antiguo era un personaje que inventaba términos inventaba palabras y yo les traigo aquí no un invento mío pero sí de una categoría conceptual que ya debería empezar a tener moneda corriente y que los tribunales constitucionales ya deberían empezar a utilizarla porque hasta ahorita no la han utilizado y esa palabra sería o este concepto sería el fenómeno de la inconvencionalidad por omisión hace 30 años que vengo desarrollando muchas reflexiones hace poco salió un libro que le titulé los gritos del silencio subtítulo una teoría de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad por omisión ubiquémonos he traspolado el término inconstitucionalidad por omisión a inconvencionalidad por omisión conceptualmente la inconstitucionalidad por omisión fue pergueñado en la vieja constitución de Checolovakia la asimilaría luego la constitución lusitana de Portugal se extiende en parte en algunos países como México Costa Rica y luego se ha desarrollado pretorianamente ¿en qué consiste prima facie la inconstitucionalidad por omisión? sencillito en las constituciones hay ciertas clases de normas una de ellas podríamos denominar las cláusulas programáticas son aquellas en donde el testamento histórico del poder constituyente exige que los sucesivos poderes constituidos produzcan leyes para que tal cláusula constitucional tenga vigencia facticidad operatividad en el mundo ontológico del ser de la realidad la no el no desarrollo de tal o cual ley genera el fenómeno de la inconstitucionalidad por omisión pues este núcleo conceptual habría que traspolarlo a otras normas que son las normas que regulan los tratados internacionales en materia de derechos humanos el rollo conceptual que aquí les traigo es que en estos últimos tiempos yo de hace mucho tiempo vengo desarrollando el tema de la modernidad la posmodernidad y los paradigmas que asolan los tiempos contemporáneos uno de los paradigmas dentro del multiculturalismo es también el tema del pluralismo que una excepción nuestra sería el pluralismo jurídico brevísimo hay un pluralismo jurídico clásico y un pluralismo jurídico internacional el clásico dice lo siguiente al lado del ordenamiento de cada estado moderno subyace prácticas inveteradas costumbres de vieja raigambre de vieja estirpe que vienen probablemente desde pueblos originarios y que esas costumbres impertéritamente se vienen afirmando consolidando y desarrollando dentro del ordenamiento oficial de ese estado moderno pluralismo jurídico clásico pero el pluralismo jurídico contemporáneo es el que nos interesa para ubicar el fenómeno de la inconvencionalidad por omisión diríase así que al lado del ordenamiento jurídico de cada estado y para esto es a nivel planetario existe otro ordenamiento supraconstitucional que en este caso son normas expresadas en tratados pactos convenios que en materia nuestra son las que regulan los derechos humanos básicamente a partir de la segunda guerra mundial y estos tratados deberían tener vigencia tan pronto hayan sido suscritos por los estados contemporáneos pero ocurre que no entonces he propuesto al mundo académico latinoamericano cierta tipología de inconvencionalidad por omisión que yo ya estoy entrando en pánico todavía la paleta no pasa nada verdad habrían cinco tipologías de inconvencionalidad por omisión la primera inconvencionalidad por omisión proveniente de normas que requieren de leyes ordinarias inconvencionalidad por omisión proveniente de normas que normas los tratados internacionales el hecho es que si ustedes empiezan a despellejar los tratados internacionales con lupa van a ver que hay muchos tratados que requieren políticas legislativas y si no son desarrolladas queda en el irismo de la vitrina la declaración lírica sin efectos prácticos ese es uno de los masivos fenómenos de la inconvencionalidad por omisión cuando el estado adrede a propósito por incuria por dejadez o sabe lo Dios por qué cosa en los parlamentarios están divagando en otras cosas banales y no desarrollan este tipo de políticas legislativas segunda tipología inconvencionalidad por omisión proveniente de cláusulas principistas que requieren del desarrollo ya no meramente declarativo sino constitutivo en los ordenamientos jurídicos esta si es una tipología media densa que lo que quiero decir es aquí es que normalmente los tratados pactos convenios la estructura morfológica del fraseo son declaraciones principistas y por lo tanto los estados que las suscriben deben acatarlas pero ocurre que no que esas declaraciones quedan en el irismo el estado oficialmente las hace suyas pero no las internaliza y se generan muchos fenómenos que podríamos ir denunciando otra onomaturgia el estado de cosas inconvencionales porque el no desarrollo el no acatamiento afecta a un grupo indeterminado de personas que podrían ser poblaciones vulnerables ya no del ordenamiento constitucional sino de los tratados que afectan los derechos humanos tercera propuesta inconvencionalidad por omisión proveniente de sentencias convencionales que no son cumplidas en los términos expuestos por la jurisdicción supranacional por parte de los estados esto si quiero agarrar un poquito de carne porque siempre es bueno agarrar un poco porque esta inconvencionalidad la incurren los jueces de todo el sistema interamericano o también del sistema europeo en el mundo académico el paradigma del control convencional se focaliza en un llamado bloque de convencionalidad y está conformado en líneas generales por el pacto de San José de Costa Rica sus protocolos complementarios las sentencias que emite la corte IDH y las opiniones consultivas ocurre que en este caso las sentencias que emite la corte IDH esas sentencias tienen efecto para toda la región y que pasa si esa sentencia establece determinados delineamientos hermenéuticos del cual la judicatura doméstica o interna debe acatarlas pongo por ejemplo el caso de las prisiones preventivas que ahora en la mañanita hubo un académico muy erudito que sostuvo que el tema de las prisiones preventivas en mi concepto las prisiones preventivas resultan ser inconvencionales ¿por qué? porque la corte ha establecido una ruta hermenéutica una cartografía en la cual los jueces nacionales deben ceñirse y simplemente no lo cumplen entonces estamos ante una inconvencionalidad por omisión de las sentencias convencionales cuando habiendo estas sentencias que deben ser acatadas se emiten sentencias nativas y se genera un fenómeno lamento mucho decir que se identifica como sentencias constitucionales inconvencionales ¿puede un tribunal constitucional como el de República Dominicana y de todos los demás tribunales que existen emitir sentencias constitucionales inconvencionales? la respuesta es sí así como también puede que un poder un soberano país elabora una constitución y si esa constitución no respeta el bloque de convencionalidad la corte puede endilgarle de que esa constitución es una constitución con cláusulas inconvencionales miren estos fenómenos que se presentan dentro de nuestra aldea globalizada felizmente que la paleta está tranquila cuarta tipología inconvencionalidad por omisión proveniente de opiniones consultivas acabo de decir que entre el bloque de convencionalidad está el tema de las opiniones consultivas en el proyecto no en el proyecto en el en la ponencia que presento ahí yo estoy con cierta duda cartesiana que es la siguiente la propia corte IDH ha emitido opiniones consultivas en donde en muchas ha dicho que son vinculantes y en otras tantas que no son vinculantes lo importante aquí es que de una otra manera se trata de una resolución fruto no de un contencioso sino de que un país de latinoamérica le pide en consulta a la corte tal situación por ejemplo hace algunos años Costa Rica le pidió una consulta a la corte sobre el tema del matrimonio del mismo sexo y la corte emitió una larga opinión consultiva y exhorta a que todos los países de nuestra América deben emitir leyes que homologuen y regulen el matrimonio de un mismo sexo pero hizo una especie de cita dijo los demás países que todavía no la van a implementar pueden invocarlo dentro del famoso comiado cursivas margen de apreciación nacional pero disponen de que de todas maneras en algún momento deberían impulsarse y aclara también que no genera inconvencionalidad por omisión eureka es la primera vez que la corte veo que ella utiliza la categoría inconvencionalidad por omisión entonces ahí tienen ustedes la idea es que si se emite una opinión consultiva ya es un faro una brújula que adelanta una situación jurídica y los estados pues no deben desacatarla y finalmente esta es un poco más complicada la inconvencionalidad por omisión proveniente de mutaciones convencionales donde su pretendido cumplimiento o ejecución se ve distorsionada o desnaturalizada por una interpretación perversa de parte de los estados llamados a cumplir tales normas internacionales en otras palabras había un instituto en el medio español que decía se acata pero no se cumple en este caso los estados suscriben los tratados pero entre comillas cumplen entre comillas publican tal o cual ley o publican tal o cual o desarrollan tal o cual política pública pero no logran desarrollar esa cláusula que regula tal o cual derecho fundamental o derechos humanos y por lo tanto hay una forma perversa mutación utilizo la terminología de George Aline de su discípulo chino y de otros académicos en donde le sacan la vuelta decimos en términos peruanos a esa cláusula constitucional leo solamente estas partes dice la opinión consultiva 13 barra 93 podrían mencionarse situaciones históricas en las cuales algunos estados han promulgado leyes de conformidad con su estructura jurídica pero que no ofrecieron garantías adecuadas para el acceso de los derechos humanos impusieron restricciones inaceptables o simplemente las desconocieron tal como lo ha manifestado la corte el cumplimiento de un procedimiento constitucional el cumplimiento de un procedimiento constitucional no impide en todos los casos que una ley aprobada por el parlamento llegue a ser violatoria de los derechos humanos otra cita de la propia corte son muchas las maneras como un estado puede violar un tratado internacional y específicamente la convención en este último caso pueden hacerlo por ejemplo omitiendo dictar las normas a que está obligado por el artículo 2 también por supuesto dictando disposiciones que no estén que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la convención esta es la figura se producen leyes o se producen políticas públicas y no llegan a desarrollar tal o cual tratado ya terminé solamente digo lo siguiente ¿cuáles son los mecanismos los antídotos que habría que ir pergueñando recreando reinventando en estos tiempos que asolan la llamada posmodernidad? podría ser entre otras cosas una suerte de proceso de control astrato vía proceso de inconstitucionalidad para que a partir de ahí se revierta y de la propia del propio licor hermenéutico de tal o cual corte logre desarrollar la figura de la inconvencionalidad por omisión o también podría ser de que un súbdito de su país interponga el clásico amparo y a partir de ahí el tribunal emita una sentencia de amparo que regule la estructura de los derechos fundamentales ojo con la tipología es decir que se emita una sentencia estructural y a partir de ahí aplique la declaratoria del estado de cosas inconstitucional o el estado de cosas inconvencional y que tenga efectos más allá de las partes porque hoy por hoy entre otros territorios donde se afectan los derechos fundamentales es de muchos núcleos de poblaciones vulnerables de n cantidad de personas y basta con un solo caso para que pueda la corte solucionar a partir de sentencias exhortativas pero que intimen que intimen al estado a que lo cumpla es decir hace una sentencia con vacatio una sentencia exhortativa pero con vacatio es decir deja de cumplirse y le da un plazo el tribunal al gobierno seis meses un año no lo desarrolla entra en vigor la sentencia y en esa sentencia hay el desarrollo normológico o de la política pública que no la desarrolló el gobierno entonces son reinventos en estos tiempos en donde el tribunal sala o corte está llamado como reto a enfrentar muchas de las debilidades de nuestra democracia constitucional de lo que dijo nuestro querido maestro que desarrollara hoy día hoy día ha sido la ponencia de don Manuel Aragón me parece sí estoy yo todavía con el tema del tiempo que no he descansado bueno eso es todo le doy la buena noticia ya terminé muchas gracias muchas gracias bien doneto tenemos aquí la primera pregunta que mecanismos procesales idóneos se pueden utilizar para compeler al legislador que ha sido electo por la voluntad popular para que legisle en aquellas materias que el constituyente le ha dado un mandato expreso para regular determinadas asuntos diría yo y no lo ha hecho obviamente bueno lo sugerí los mecanismos son los procesos constitucionales los procesos constitucionales en el Perú tenemos un proceso que es el proceso de cumplimiento y que en todo caso se trata de un amparo por omisión aquí se podría plantearlo como un amparo por omisión o un amparo que pueda llegar y que se desarrolle como la figura de la conducta contumaz omisiva renuente del legislador o también el ejecutivo puede incurrir en esa manifiesta omisión si omite tal o cual política pública de tal manera que reduzco la respuesta que debe haber un proceso constitucional cual habría que ir pergueñando pero se me viene aquí a la mente el amparo en el Perú el proceso de cumplimiento acá el amparo por omisión de tal manera que la autoridad elegida sea en el ejecutivo o sea en el parlamento lo que tienen que hacer es guardar la lealtad de desarrollar esas cláusulas el testamento histórico del poder constituyente es que se siga desarrollando para que se consolide la democracia muchas veces por un ardil no les conviene a esos gobernantes y queda como un cáncer silencioso el no desarrollo de la consolidación de la democracia con ese tipo de políticas legislativas bien la siguiente pregunta por favor existe la posibilidad de que se produzcan y constitucionalidades por omisión por encargo tácito de la constitución en contraste con las de encargo expreso yo he sostenido personalmente que si José Julio Fernández Rodríguez que es un egregio y erudito académico que hizo su tesis en nuestra común alma mater Santiago de Compostela tiene todo un trabajo sobre la teoría de la inconstitucionalidad por omisión y él sostiene que solamente deben deducirse de las cláusulas programáticas yo en lo personal como soy de Latinoamérica y como conocemos que nuestros gobernantes son un poquito pícaros criollos que le sacan la vuelta a la constitución sostengo de que también en la implicitud de una cláusula constitucional si no se desarrolla hay una omisión y por lo tanto se debe plantear el proceso que corresponda no se olviden que el concepto moderno es la constitución como norma jurídica otro a los tiempos existía el concepto político hoy lo que impera es el concepto normativo y por lo tanto su exigibilidad requiere que sea residenciada a través de un juicio aunque no exista la ley si no existe la ley pues hay que plantearla para que pueda ser desarrollada por sentencia y finalmente se me estaba olvidando algo el encargo tácito sí el encargo tácito es lo que yo decía pues entonces eso es lo que Germán Vidal Campos sostiene de que la constitución no solamente debe desarrollarse a través de sus cláusulas explícitas la constitución también tiene sus silencios sus silencios cierro con esto hay un poeta peruano del siglo pasado que tiene un verso que puede homologarse aquí poesía no dice nada poesía se está callada escuchando su propia melodía la constitución muchas veces no dice nada pero en su implicitud dice todo y ese todo es la boca de su intérprete supremo que es el tribunal constitucional de tal manera que esas cláusulas implícitas muchas veces no son desarrolladas y se genera también una inconstitucionalidad por omisión bien vamos a en virtud de que don Neto acabó antes de tiempo vamos a permitir una última pregunta en este caso podría un tribunal constitucional revisar expost y declarar inoponibles las disposiciones de una convención internacional que ya haya superado un control preventivo de constitucionalidad bueno este es un largo debate sobre el control constitucional de los tratados nosotros no tenemos el control preventivo tenemos el control represivo hice si un fundamento de voto en mi época de magistrado creo que estaba pues ahí el maestro César Landa cuando hubo el tema del control constitucional sobre un tratado de TLC no se recordará César el tema acá es que el tratado una vez ya suscrito se antepone ante el ordenamiento interno eso está en tal cláusula de la convención de Viena por lo tanto lo que ocurre aquí es que no puede invocarse la desaplicación de un tratado salvo y aquí hago la cita de Néstor Pedro Zagüez ojo con Néstor Pedro Zagüez dice Zagüez ¿qué pasa si un tratado internacional en materia de derechos humanos restringe un derecho humano y el bloque de constitucionalidad o sea el ordenamiento interno de un país es más generoso en tal o cual derecho humano se desaplica la fórmula supranacional y se aplica la nativa porque eso supone el estándar del principio pro o mini o favor libertatis que tiene dos variantes la aplicación la norma la norma más generosa antes que la restrictiva o la jurisprudencia más generosa antes que la restrictiva yo creo que ya nos vamos a la fiesta me parece ¿no? bueno muchas gracias don Eto muchas gracias honorable magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega juez de nuestra alta corte moderador de esta conferencia inconstitucionalidad por omisión lecciones del derecho comparado a cargo del doctor Gerardo Eto Cruz honorable magistrado en mérito del tribunal constitucional del perú catedrático de derecho constitucional de la universidad nacional de Trujillo y gracias también a nuestro coordinador académico doctor Eduardo Jorge Prats así finalizamos la jornada por este viernes y por esta tarde en la parte fuera ya nuestra salida tenemos un refrigerio para ustedes recordándoles los avisos del día de mañana registro de hoy quien aún no lo ha hecho mañana debemos registrar en la parte de la